Ah, pero claro, claro, está refiriéndose al presidente, diciéndole, mira yo te he apoyado en estas condiciones, y si tú das el indulto, para mí sería una cosa equivocada y por lo tanto podrías poner en juego el apoyo que te di. ¿Estás de acuerdo en la afirmación que se hizo en el reportaje que vimos de que Caterián no es un poco el edecán de Vargas Llosa, el embajador dentro del gabinete? No sé si edecán o embajador, pero ciertamente es una persona ligada al movimiento Libertad, donde también estuvo Rafael hace algunos años, y tiene la plena confianza pues del escritor Mario Vargas Llosa, ¿no? Eso es lo que podría comentar. Rafael, da la sensación de que Vargas Llosa está condicionando su apoyo a que no se indulte a Fujimori, ¿no? Que los garantes, Vargas Llosa y Toledo, le retiren su confianza, ¿podría significar un golpe duro para Ollanta o en este momento ya no es significativo? Yo no creo que sea significativo, sinceramente, en este momento. Pero antes de seguir en eso, yo quería decir tres cositas. Uno, que cada día estoy más de acuerdo con Patricia Vargas Llosa cuando dijo eso que ha repetido ahora antes los flores arados, ¿no? Mario, tú solamente sirves para escribir. Yo, cuando Mario Vargas Llosa habla de literatura, en fin, la verdad que lo escucho porque es un hombre entendido y es un referente, evidentemente. Pero, como ha recordado Carlos, yo he estado en el movimiento de libertad, he conocido a Mario en las buenas y en las malas y la verdad que muchas veces hemos tenido discrepancias y ha tenido actitudes que me parecían a mí irracionales, radicales, en política. Y que me parecían erróneas. Pero lo que quiero rescatar o llamar la atención es que resulta que entiendo que Mario Vargas Llosa está seriamente enfermo ahora. Porque si él dice que está mejor de salud, que Fujimori está mejor de salud que nosotros, y que él... Y que fue y que yo, le dijo al reportero, ¿no? Sí. Y como he visto cómo está Fujimori, todos los peruanos reconocen que no está bien de salud, entonces Mario debe estar enfermo. Porque evidentemente... Fujimori está de mejor salud. Según él, está de mejor salud que él. Entonces, me preocupa la salud de Mario. Pero, aparte de eso, al decir que el gobierno ensuciaría su gestión indultando a Fujimori, lo que ha venido a decir en el fondo es que el perdón, que siempre es algo positivo, es equivalente a ensuciar. O sea que para él perdonar es ensuciar. Y eso explica un poco esa falta de... o esa excesiva fastidio que siente contra Fujimori. No le perdona porque no puede perdonar, porque según Mario Vargas Llosa, perdonar es ensuciar. Sin embargo, las declaraciones de Vargas Llosa no suenan tan duras como las de Toledo hace algunas semanas. Toledo fue todavía más lejos. Dijo, si Fujimori tiene cáncer terminal y se va a morir en uno o dos meses, hay que soltarlo. O sea, Toledo quería la garantía de que Fujimori se iba a morir. Sí. Bueno, lo que pasa es que no son tan importantes las declaraciones de un señor que ha sido solamente expresidente que las de un señor que es premio Nobel de literatura. O sea, las declaraciones de Toledo, primero, y ya estamos bastante acostumbrados a ese tipo de declaraciones, y en segundo lugar, desde el punto de vista político en el Perú, creo que más importantes o más impactantes son las declaraciones de Mario Vargas Llosa que las de un señor como Toledo. Pero en cualquier caso, ambos se les nota eso, un resentimiento o venganza en el fondo o lo que fuera, porque para ellos perdonar es un poco, es prácticamente lo mismo que embarrar a alguien o ensuciarlo. Carlos, en la misma encuesta de apoyo en la que Lerner recibe el 77% de rechazo por sus declaraciones amables con el Movadef, también hemos leído que hay un 60% de la población que estaría de acuerdo con el indulto a Fujimori. Si un presidente se maneja también con las encuestas y está midiendo que el pulso de la opinión pública no es tan severo como se hubiera esperado, en este momento, ¿cuáles serían las consecuencias de un retiro del apoyo de Vargas Llosa y Toledo a la gestión de Ollanta Humala? Si Humala decide finalmente indultar, que es algo que solamente él puede decidir, y Vargas Llosa y Toledo salen y dicen, bueno, se acabó, murió la flor, hasta acá llegamos. ¿Cuáles serían las consecuencias políticas? Antes de contestarte brevemente, yo no estoy de acuerdo que ensuciar está siendo dicho para equivaler a perdonar, ¿no? Creo que eso es una interpretación un poco exagerada. ¿Cuál es tu interpretación? No, ensuciar quiere decir, en el caso de Mario Vargas Llosa, de que una gestión limpia, según él, en la economía de Ollanta Humala, podría ponerle un manchón en la trayectoria, ¿no? Pero no es que califica, que pide perdón y por lo tanto está ensuciando, ¿no? Creo que eso es una visión extremista y rara en Rafael, ¿no? No, me refiero a... Para explicarme, Carlos... No, no, me refiero a raro en lo extremista. No, perdón, para explicarme, lo que me refiero es, si él considera que dar el indulto, o sea, perdonar a un sentenciado, es ensuciar, entonces, para él, el perdón es una forma de ensuciar. Bueno, es una interpretación singular, ya vemos, ya no está en mi... Sí, es mía, claro. Pero yo creo que, en realidad, yo creo dos cosas, para decirlo con claridad, que no va a haber indulto a Fujimori, y en segundo lugar, porque no lo merece. Ese es mi punto de vista. Bueno, tú me preguntas, ¿por qué crees que no va a haber indulto? Por dos razones. Primero, porque está clarísimo que Fujimori lo que quiere hacer es política, ¿no es cierto? El hecho de pedir la entrevista justamente con Raúl en RPP, para decir supuestamente las condiciones de su carcelería, en realidad era utilizar los medios para plantear sus puntos de vista políticos. ¿Tú crees que ese pedido de entrevista era la solicitud para dar una arenga a su hueste? No sé si arenga, pero tener voz propia ya en la política. Yo creo que Fujimori, Alberto, está queriendo tener voz propia en la conducción del movimiento Fujimorista. Por lo tanto, salir Fujimori va a afectar el círculo de hierro que rodea a Keiko Fujimori, en fin, y más bien creo que apoyaría a Kenji, etc. ¿Generaría problemas al interior del Fujimorismo, en términos políticos? ¿Qué es lo que quiere? Lo que se ha denominado el sisma entre keikistas y albertistas, se convertiría en un enfrentamiento entre keikistas y kenjistas, si cabe el neologismo. Mira, yo te digo, ¿tú te acuerdas cuando la enfermera que tenía Alberto Fujimori quiso ser propuesta como candidata? Bueno, no quiero tocar ese tema, pero los problemas, como se llama, y lo que dice mucho de la salud de Alberto Fujimori. Pero lo que quiero decir es que él, Alberto Fujimori, es político, ¿no es cierto? Busca el poder y salido de la cárcel, no va a estar calladito, ¿no es cierto? Va a intervenir en la política y en la gestión, porque él es el creador del Fujimorismo, ¿no es cierto? Entonces ha delegado a Keiko porque él no tenía posibilidades de hacerlo, pero cuando lo tenga las posibilidades va a generar problemas. Al interior del Fujimorismo, y en el caso del nacionalismo también, porque la campaña de Ollantumal ha sido contra Fujimori en toda la campaña. Correcto, pero ¿cuál es ese miedo, Carlos? Es decir, que como va a ser política, hay que tenerlo encerrado, porque uy, qué miedo que haga política. ¿Qué haga política? ¿Cuál es el problema? No, no, yo no digo el miedo de... ¿Antauro no hace política en la prisión? ¿No publica un diario? No, no, pero no confundas mis palabras. Lo que digo es, en el nacionalismo lo que habría sería una cierta crisis interna, porque el nacionalismo durante toda la campaña ha hecho contra Fujimori. ¿No te parece que es una crisis interna ya hay hace rato? Pero se profundizaría, se profundizaría la crisis, ¿no es cierto? O sea, en términos políticos, estamos hablando en términos políticos, no estamos hablando en términos humanitarios, ¿no es cierto? En términos políticos yo veo, la salida de Fujimori generaría problemas en el fujimorismo. La salida de Fujimori generaría problemas en el nacionalismo. Entonces, ¿por qué razón va a salir Fujimori en términos políticos? Ahora, en términos humanitarios, sí, que la comisión médica lo calicique, yo considero que, y además los hijos también lo señalan, que no están en una enfermedad terminal. Pero siquiera es la comisión médica. Ollanta Humala, en una entrevista al diario El País, ha dicho que... Interés nacional. Lamenta que haya tantas personas opinando, tantos opinólogos, ¿no es cierto? Que están metiéndose cuando no tienen vela en este entierro. Y entre los opinólogos estás tú, Rafael, yo, Vargas Llosa y el chino de la esquina. Nadie más que Humala puede decidirlo. Tú dices, no creo. Yo tampoco creo, pero ¿qué importa qué creemos? Bueno, esta es una visión de un militar, ¿no? Que cree que puede manejar la libertad de prensa, la sociedad, diciendo, bueno, yo soy el único que puede resolver el problema. Pero ahí... Pero él es el único, Carlos. Es el instituto presidencial. No, por eso digo, pues, el problema de Ollanta es que dice, yo voy a decidir en función del interés nacional. Y no es cierto. No puede resolver en función del interés nacional, porque se le está dando indulto humanitario. Y entonces está regido por determinadas condiciones para adecuarse al favor del indulto humanitario. Entonces, si el interés nacional es de que la política va para el lado izquierdo, o para el lado del centro y para el lado derecho, le doy indulto. Si la política va para arriba y para abajo, o para abajo, le doy el indulto. O sea, este... Estamos hablando de un indulto humanitario. Entonces, ahí creo que el presidente está cometiendo un error, ¿no? Rafael, más allá de las razones médicas, políticas, ¿qué te dice tu sexto sentido, tu intuición? ¿Tú crees que Ollanta va a indultar a Fujimori? Carlos cree que no. ¿Tú qué crees? Yo quisiera que tuviera... Vamos a decirlo así. Quisiera que tuviera el coraje de hacerlo. Por supuesto que en términos políticos, en términos jurídicos, en términos legales, en términos lógicos. No, no. Puede hacer lo que le dé la gana al presidente. Tratándose de indulto humanitario, tratándose de indulto como quieras llamarlo. La Constitución no distingue los tipos de indulto. El indulto es un derecho, una atribución constitucional del presidente de la República que no está sujeta en la Constitución peruana a ninguna condición, como han recordado muchos juristas y hace un ratito ante los flores araos. En la Constitución española, por ejemplo, dice que esa atribución del jefe de Estado, conceder indultos, de acuerdo a ley, en el Perú, así decía o parecido la Constitución del 79. La del 93 se excluyó eso, para darle al presidente todas las facultades posibles para perdonar. O sea que la Constitución no hace ninguna. Lo que existe es un reglamento, y por eso muy bien Fujimori, digo, Humala, ha entendido ahora que para darle indulto a Fujimori no depende de la recomendación de la comisión. Perigroso lapsus, Rafael. ¿Por qué? En lugar de Fujimori dijiste Humala. Sí, pero estamos hablando del indulto de quién. Pero no sé, pues, pero... No, no, yo no estoy en contra de lo que dice, sino contigo. Entonces, este, por fin, Humala ha entendido. El presidente no se le pueden restringir sus derechos. Ahora, antes preguntaba, perdóname porque apunté, le preguntaba a Carlos, ¿qué pasa si va el indulto, por ejemplo, en cuanto al tema del apoyo de Barayosa? Bueno, primero se va Caterián. Y yo no sé si eso es un... algo malo para el país y las Fuerzas Armadas. Si podemos sobrevivir a eso. Ah, sí. Yo más bien creo que de repente es conveniente. Por otro lado, quiero recordar una cosa. Fue Carlos Tapia, si mal no recuerdo, el que en unas declaraciones de hace un tiempo, fue el primero que le sugirió a Humala que indultara a Fujimori. Que le convenía al gobierno y le convenía al país. Ahora, ante la situación, ya está en contra. Vamos a buscar en Google. Sí, pero él fue, él fue. ¿Lo recordarás tú o no te acuerdas? No, no. Entonces, Carlos Tapia fue el que recomendó públicamente, en una entrevista, que convenía al país y al gobierno indultar a Fujimori. Ahora ha cambiado. Bueno, está bien, tiene derecho. Ahora, en cuanto a qué... El segundo pecado es no... No, ¿qué pecado es el no mentir? Acuérdame, porque yo no recuerdo. Octavo mandamiento. Ah, el octavo mandamiento, el no mentir. Sí, sí. Mira, pero no digas que estoy mintiendo. Acá está. Yo sí creo que estás mintiendo. Acá está. Podemos verlo a toda pantalla, por favor. A ver, ¿qué dijo Carlos? A Ollanta Humala le conviene indultar a Fujimori en este momento, lo dijiste en una entrevista de Milagros Leiva. Entonces, compara, ¿quién no lo entiende? No, pero que eso no favorecía a país. El 26 de septiembre. Pero que eso no favorecía a país. Bueno, vamos a leer... No, 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 no. Bueno, ya. Vamos a leer la declaración completa. Mientras más demore el indulto a Fujimori, más debilitada estará la imagen de Ollanta Humala como presidente. Consideró su ex asesor de gobierno, Carlos Tapia. Por ello, recomendó al jefe de Estado entregar la gracia presidencial en este momento, porque le dará réditos políticos. Pero quedó el favorito al país. Más adelante dice, eso haría ver a Humala como un gobernante humanitario. Yo le aconsejaría que le dé el indulto. Políticamente le conviene, pues mientras más tiempo demore, más debilitado lo encontrará. Más abajo dice, seguramente habrá agradecimientos políticos por parte del Fujimorismo, y esta clase de arreglos se dan debajo... Pero no le favorece al país. O sea, que tú le recomendabas al presidente públicamente algo que no le convenía al país. Claro. Esa es la cantidad... No, no, no. Momentito, momentito. Esa es la calidad de asesor que hay de, compadre. No, ya no me insulten. No, pues, hermano. Si estás diciendo, compadre, que tú le recomiendas... Estás reconociendo que le convenía al gobierno, no a la autoridad del gobierno, al clima del país. Pero era inconveniente, perdón. Porque si no, como se llama... Yo te voy a prestar mi laptop para que leas tu declaración. No, pero... Está bien, está bien. Pero... Pero dices... ¿A quién habla? ¿Él hablo o yo hablo? No, a ver, a ver. Ya, ya, ya. Habla. Terminal de idea. Pero me está dando la palabra. Habla tú, pues. Al menos que esto de que el comercio... Sí. En el comercio. Pero la entrevista se la miente. No, no, no. ¿El comercio miente? No, no, no. Se la dice... Pero lógicamente que miente el comercio. ¿Cómo crees que no va a mentir el comercio? Ah, qué buena. Qué buena. La entrevista está grabada, Carlos. Miren, lo que yo he dicho... Ese programa de Milano Leiva. Yo estoy en contra del indulto. Qué buena. Es que al país no le conviene el indulto. Pero si el presidente Ollantumala ha decidido darle el indulto, le convendría hacerlo lo más rápido posible. Pero no le conviene al país. Mi posición es que el indulto no le conviene al país. Por eso me lo anticipo. Ya, ya, ya. Uy, gracias. Ahora me toca, ¿no? Ya, sí. Ya, ok. Ahora me toca a mí. A ver. Estas son las cosas... Ese es el estilo, puede Carlos Tapia. ¿No? Carlitos Tapia, que me estoy riendo porque, en fin, pero que me dolió, por ejemplo, cuando Carlos Tapia escribe, pues, que la emboscada a la Guardia de Asalto, a la Guardia Civil, cuando él pertenecía al UNIR y mataron en una emboscada a siete policías o nueve policías, no recuerdo, fue la acción más exitosa de su partido, ¿no? Habría que preguntarle a los huérfanos y a las viudas de esas personas. Carlitos, este, el pensamiento marxista, el que tú has seguido durante muchos años, trastoca todas las cosas. Entonces, has tenido que ahora decir, reconocer, por lo menos entiendo que reconoces, que tú le estabas recomendando al presidente algo que creías que no era beneficioso para el país. Mal asesor a mí, mal asesor, y después, a ti no se hacen las cosas. ¿Y el asesor? Bueno, fuiste asesor, fuiste asesor, fuiste asesor. No, él lo estaba diciendo ya desde fuera. Claro, claro, claro. Entonces, claro, era para fastidiar, en todo caso, al país. En todo caso, Carlos, lo que para mí está claro es que en estos asuntos los apasionamientos ganan, pero la coherencia es la que creo que le hace falta al país. Entonces, estábamos hablando de lo que podía pasar con Fujimori. Yo, a cambio, a diferencia de ti, sí te lo permití. No, no, sí, estábamos. Cuéntame. Estás equivocado. Ya. Primero, porque yo nunca he pertenecido al UNIR, o sea, tú hablas cosas que no sabes. Yo jamás en mi vida he pertenecido al UNIR, entonces toda tu fundamentación es cuando yo pertenecía al UNIR, así, eso no es cierto. Vamos a Google. No sé si sea mi equivocación o falsedad, pero no es cierto. Carlos, invítame mañana, invítame mañana. ¿Por qué de nuevo? Bueno, ya, no me invites. Te apuesto, te apuesto. Ahora, ya me entorubaste, ahora deja para mí. Te apuesto 10 mil soles contra un sol. Ya, ok. Te apuesto 10 mil soles contra un sol. Ahí está, está buena la apuesta. Muy bien, muy bien. Te apuesto 10 mil soles contra un sol. Yo te voy a traer un UNIR. Que nunca he pertenecido al UNIR. Te apuesto 10 mil soles contra un sol. Yo voy a traer una entrevista. Pero te apuesto 10 mil soles contra un sol. Ya lo escuché. Porque puedes aprovechar 9.999 soles gratis. Ya lo escuché, Carlitos. ¿Ahora me dejas hablar? Sí, claro. Ahora déjame hablar a mí. Yo te voy a enviar una entrevista en la que él declara lo que acabo de decir. No yo. Él declara lo que acabo de decir. Bueno, entonces vamos a tener que invitarlo. Es más, declaraba en esa entrevista que a él, él preparaba las bombas que le llamaban... ¿Cómo? Queso ruso, ¿no? No, yo no he dicho nada de queso ruso. El envío es también poemismo para que lo leas. 9.999 soles. O sea, ahora, amigos, te le vienes. Hay una cuestión de honor. Hay una cuestión de honor. El señor Tapia acusa a otros de mentir. Y es increíble la forma en que... No, él te ha hecho una apuesta. Una apuesta. Entonces mañana tienen que regresar... 9.999 soles gratis. Tienen que regresar con el dinero en un maletín. Claro, claro, un maletín. Yo revisto. Y con el recorte de la entrevista. ¿De qué medio es la entrevista? La República. Ah, tienes que traerlo. Pero y después lo quiero ver arrepintiéndose, dándose golpitos en el pecho, ¿no es cierto? Me arrepiento, me arrepiento y pido perdón. Algo así tiene que decir porque, ¿cómo se llama? Me está engañando. Me está engañando al público. Por mi culpa. Yo que nunca he pertenecido al UNIR, que eso es falso. Ok, pero a qué parte de las... Pero el tema de la entrevista era la declaración... ¿Qué hacemos hablando del UNIR? No sé. El tema de la entrevista eran las declaraciones de Vargas Llosa sobre el indulto. Correcto. Volvamos al tema. Bueno, está claro que aquí hay una especie de cuadre. Da la sensación de que Vargas Llosa le ha dicho, bueno, tú indultas a Fujimori y yo te retiro, me apoyo y te fregaste. ¿Se friega o no se friega, Humala? Si Vargas Llosa y Toledo le retiran su confianza, su garantía, su respaldo. Yo pienso que no. Y pienso además que sería, en ese sentido, ese chantaje, entre comillas, de ambos es inaceptable para un presidente de la República. Y espero que el presidente de la República se dé cuenta de eso. ¿Te parece que Vargas Llosa se está chantajeando? Ok, quedó pendiente, por irnos a otros temas, que Fujimori, según Carlos Tapia, piensa postular. Yo estoy convencido de que no piensa postular. Yo he dicho que piensa postular, perdón, escúchame un poquito. No estoy entendiendo más, Dios mío. ¿Qué es lo que está sucediendo? Dios mío, ¿cómo se lo pude? Dios mío, ¿qué es esto? No se puede mentir. Perdón, un momentito. ¿Yo me he metido con tu familia? No, pero no se puede mentir. Un momentito, entonces no te metas con mi familia. No, yo te digo, no puedes mentir, porque es el pecado, Dios mío. ¿No es cierto? Los pecadores se van en el infierno. O sea, no puedes hacer eso. Oye, déjate de tonterías y de ironías. No, pero no puedes mentir. Deja hablar. Pero alguna vez he dicho yo eso que va a postular Fujimori. Yo no he dicho. Entonces tú dices, como dice Tapia, ¿qué ha dicho? Me he equivocado, acepto. Ah, ya, 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 ya. Pero ahora deja hablar. Ah, ya, 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 también, también. Ahora deja hablar. O sea, es intolerante. No, pero no está mal después pedir un poco de perdón. Fujimori, yo estoy, yo afirmo, Fujimori no piensa postular. Fujimori, él no quería el indulto. Sus hijos lo han convencido en razón de su salud. De manera que la afirmación... Rafael, pero así como Carlos no está en la cabeza Humala para decir Humala no va a indultar, tú tampoco estás en la cabeza de Alberto Fujimori para decirnos lo que él va a hacer. No, lo que sí. No, sí, pero bueno, pero ahí entonces voy a lo que tú le comentaste. ¿Cuál es el problema? No hay que darle el indulto porque podría tener algún tipo de influencia política. Da la impresión de que ese es el temor, ¿no? No lo vamos a soltar porque va a ser política. Exactamente. En todo caso, eso no es argumento. Así es. Así es. No me parece ese un argumento lógico, ¿no? Él podría hacer política. Si lo sueltan, sí. Yo personalmente creo que no va a hacerla. Pero cuando uno indulta... Más allá de lo que hace ahora conversando con sus hijos. Pero no tiene sentido porque cuando uno indulta, cuando uno perdona, el perdón no es condicionado. Así es, pues. Te perdono, pero no hagas esto, lo otro, no. Si perdonas, perdonas. Así es. Por eso es que digo que ese no puede ser argumento para no concederlo. ¿No hay detrás una especie de temor, Carlos? Da la impresión de que Fujimori fuera una especie de monstruo que si sale va a ganar las elecciones, entonces no hay que dejarlo salir porque se va a volver presidente. ¿No? Es lo mismo que pasaba con Alan García cuando estaba en el exilio. Pero yo no he dicho eso. Claro, pero recuerda cómo era, durante el gobierno de Fujimori estaba prohibidísimo hablar con Alan García porque iba a convencer a la gente y entonces no hay que entrevistarlo. Diez años, Alan García estuvo vetado, ¿no? ¿Te acuerdas? Y ahora parece que es lo mismo, parece que Fujimori... No, hay que esconderlo porque después gana. Bueno, es el punto de vista que yo no lo comparto. Pero es la sensación que da. No, 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 no. Yo lo que digo es que no merece el indulto humanitario. Eso es lo que vengo sosteniendo. Y que el tema de cuando Alberto Fujimori pide a Raúl Vargas su entrevista es para demostrar que en el sitio de la DIROE donde está no es como se presenta públicamente en la fotografía que se hicieron. ¿Por qué crees que no es conveniente para el país el indulto de Fujimori? Te lo digo por dos razones. Porque las condiciones del indulto son o tiene una enfermedad terminal que no la tiene porque sus propios hijos dicen que no la tienen o porque su permanencia en la carcelería degrada la enfermedad que tiene que es una aguda depresión. Entonces yo creo que ninguna de esas dos condiciones se cumplen. ¿No estudiaste medicina tú? No, escúchame. Pero eso todo el mundo sabe de que lo que está en la DIROE no está en Castro Castro, en Lurigancho. En la DIROE fíjate la foto que hemos visto de cómo se despliega su actuación diaria de Fujimori. Ahora, el problema de fondo es Rafael está porque a Fujimori lo indulten. Yo estoy porque a Fujimori no lo indulten. ¿Y para qué recomendabas? Espérate, espérate ahora. ¿Qué cosa es lo que sucede? Los hijos de Fujimori tienen todo el derecho sentimental de luchar porque su padre salga libre. Eso es verdad. Pero los hijos de los que fueron muertos en barrios altos también tenían el derecho de querer tener a sus padres vivos o a su madre viva, ¿no es cierto? Entonces hay que poner en la balanza los sentimientos y en esos sentimientos tomar decisiones. Yo creo que el juicio a Fujimori ha sido legítimo, imparcial, correcto, ha tenido capacidad de defenderse y ha sido sentenciado. Y si no goza de los requisitos para ser indultado, a cuento de qué va a ser indultado. A cuento de algún tipo de negociación política. Y eso ensucia, ahí sí se ensucia, cómo se llama la figura del indulto y la figura de la política. Ahora permíteme. ¿Tienes algún indicio de que existe alguna negociación política? ¿Hay debajo de la mesa algún pacto, algún contubernio? No, yo te digo que no va a ser indultado, usted al contrario. Pero si fuera indultado, como él dice, es que sí se abriría la posibilidad de que fuera producto de una negociación política debajo de la mesa. Por eso la mejor cosa es que si no merece el indulto, no debe ser indultado. Ojo, el día de ayer se conmemoran 12 años de que Fujimori se fue, ¿cómo se llama? Renunció con fax al Perú en el Japón. Ha sido candidato al Senado japonés. Entonces de repente el patriotismo que ahora surge en ciertos sectores es un patriotismo medio extraño, ¿no? No tiene nada que ver con patriotismo, no. Yo critiqué a Fujimori por esa acción y lo volvería a criticar. Es una de las tantas críticas que hice. Pero diré, muy bien, esa es su opinión. Ahora digo la mía. Esa sentencia, ese juicio a Fujimori y esa sentencia fue una sentencia política basada en la venganza. Esa es mi opinión y la opinión de muchísimos peruanos. Además, efectivamente, los deudos de la Cantuta o de Barrios Altos tendrían derecho a tener a sus parientes. Por supuesto que los tendrían. Como tendrían derecho los parientes de esos policías emboscados por tu partido que tú consideraste textualmente en tu libro que era la acción más exitosa. ¿Emboscados por el partido de Carlos? Sí, sí. ¿Y en qué libro, por favor? Explícame. ¿En qué libro? Las Fuerzas Armadas y Sendero Luminoso. Te lo voy a enviar para que lo leas tú textualmente. No, yo creo que ustedes tienen que venir mañana. Se va a ir al infierno, Dios mío. Porque están diciendo una cantidad de cosas que hay que probar. Déjate, no puede ser. Muy bien, estupendo. Se va al infierno. Recorte de la República, el libro de Carlos Tapia estaría para mañana. Correcto, nosotros tenemos que terminar. ¿Y los cuántos son? ¿100 mil soles? ¿Cuántos ofrecieron? Yo he dicho 99 mil 999 soles porque yo no pertenezco al UNIR. Y él dice que yo siempre he pertenecido al UNIR. ¿O qué perteneció al UNIR? Yo no he dicho... No... Mira, mira qué es. Yo no he dicho que siempre ha pertenecido al UNIR. ¿Pero qué perteneció al UNIR? Bueno, escúchame. ¿Pero qué perteneció al UNIR, sí o no? Un ratito, un ratito. Pero dime, sí o no. Un ratito. Pero dime, sí o no. Yo te voy a decir lo siguiente porque puedo estar confundiendo nombres. Ah... ¿Cómo dices? Ah, ya no puede. Déjame, Pedro. 9 mil 999 soles. Tú no has hecho una acusación. 9 mil 999 soles. No, no, la acusación va. Deja hablar. ¿Qué es otro nombre? Deja hablar. ¿Quieres no grites como en el gúmeno? Ya, ya, ya. Pero perdón, perdón. Como gritabas en algunos sitios. En el gúmeno. Y se van a ir al cielo todavía. Ya, pues. No puede decir eso, pues. Tienes que respetar la condición humana. Somos hermanos ante Cristo, Dios mío. No puede acusarme de en el gúmeno o así nada más porque te digo que estás equivocado. Ya. No puede ser. Hay que ser respetuoso. Ya terminaste. Hay que ser respetuoso. Escúchame. Reafirmo lo que dijo. El partido al que él perteneció mató a 7 o 9 policías y que fue esa la acción más exitosa. No tienes claro el nombre. No tengo claro el nombre. Ya. Y puede ser que me esté equivocando del nombre del partido. Y que además reafirmo que lo que decía es que fue una acción exitosa de ese movimiento y que él ponía bombas que le llamaban quesos rusos, declarado por él, y que lo malo es que los periódicos no les hacían caso. No daban a conocer las acciones de bombas que ellos ponían en Lima. ¿No será Mir? Exactamente, Mir. Ah, entonces, 9.999 soles, me lo tienes que dar a mí porque eres mentiroso. ¿No es cierto? Entonces, me lo debes dar a mí. Y en segundo lugar, Mario Vargas Llosa bollaba esto. Me equivoqué por el nombre, el UNIR por el MIB. Tú cómo sabes que mis televidentes son tus amigos. Ya. Pero todos los, todos los, todos los, todos los, lo que acabo de decir es absolutamente cierto. Así que, cambio en UNIR por MIR, y es el señor Tapia el que consideró la acción más exitosa del MIR, partido al que él perteneció, el asesinar a 7 o 9 policías. Rafael, este señor no tiene ninguna autoridad moral para hablarnos de derechos humanos y de atentados contra los derechos humanos. Hoy día hay la gran marcha contra el Movadef y que le hemos organizado yendo, peleando al Movadef en San Marcos, en la Católica, en todos los lados. Y creo que todos los peruanos de buen corazón y los que verdaderamente quieren la paz en el país, debemos participar en esa marcha. Yo voy a hacer, inaugurar el curso en la CGTP para decirle cómo se debe luchar contra el Movadef. O sea, como dice Cristo, en la práctica lo verás. O como Santo Tomás metió la mano para ver la herida, cómo se llama de Cristo. Última pregunta, Rafael. ¿Los fujimoristas apoyarán una eventual candidatura de Nadine Heredia en el 2016? No sé, pero útaselo a ellos. ¿Tú no eres fujimorista? No, yo no soy fujimorista. ¿No? No, no lo soy. ¿Cuándo dejaste de serlo? Nunca, sí. ¡Otra mentira! Te vas a ir al infierno tres veces, Dios mío. No puede ser así, no puede ser. Bien, esta entrevista continúa mañana. Te apuesto, no, tenemos que irnos. Te apuesto, esa misma cantidad que tú no me demuestras. Que te vas a ir al infierno, no sé si te vas al infierno. Que tú no puedes demostrar que he sido fujimorista. Alguna vez. Nunca he sido pertenecido al partido fujimorista. Nunca. Es solo pertenecido a libertad y a renovación. Escúchame, pero es verdad. Perdón, dime, cuando alguien camina como pato, tiene la pata de pato, tiene las patos, o sea, yo no soy pato, tú dices, bueno, la realidad dice que se parece mucho al pato, ¿no es cierto? Sí, ya. Bien, tenemos que terminar. Muy bien. ¿Vamos a venir mañana? Por favor, por favor, porque se han hecho una serie de acusaciones que deben ser probadas y de promesas que tienen que ser honradas. Acá hay una apuesta pública. Vamos a ver mañana quién ganó la apuesta. Vamos a ver mañana. Gracias por venir a ambos. Gracias, Carlos. A ver quién miente. Gracias, Rafael. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos, Gerardo Manuel, la leyenda del rock peruano, está aquí en Abre los Ojos. Gracias. Gracias.